¡Bienvenidos a Gona in Life! ¡No! No quiero empezar a pirar, hombre. Eso mola. Esto no. ¡Venga, bien jugado! Iba a morir igual, ¿no? Era para hacer en plan feliz. ¡Fuck you! Esa metrallita está gotísima. Está rotounet, chaval. ¡Rotounet! ¡No! ¡No! ¡Fuck you! Esquiva fantasmas. Vais a morir en 5. 5. 4. 3. ¡No! 2. ¡1! ¡No se muere ese muñeco de nieve, tío! Pau, bubu. Ni ve bajo el agua, tío. Deberías de haber muerto. ¡Y lo sas! ¡And you know it! ¡And you know it! ¡Pau! Y sus canciones navideñas. No, quería coger las botas. Mañana te llamo. Tranquilito con las... En the middle. En the middle. En the middle. ¡Eh! Le he dado, tío. Y no se ha muerto. Tenía un peto. Agáchate que te la meto. LoL. Oh, tío. Gracias, hombre. ¡Madre mía! Jugadita con la... ¿Cómo? Con la puerta, tío. ¿Lo has visto? Madre mía, jugadita. Tú siempre digas, Ronald. ¿Cómo? ¿Cómo? Te di con todos los zapatillas. ¿Cómo se ha encendido? No entendí. ¡Quiero entrar! ¿Para qué quieres? Tú sabes. ¿Para qué quieres? ¡No! ¡Coño! ¡Sí! ¡Rulolf gana de nuevo! Fuck you. Para ser un pato soy muy reno, eh. La verdad es que sí. Al pato pato y al vino vino. Y para tu culo, mi pepino. Gracias por la mesa, hermano. Me la quedo. No. Fuck, joder. No hace falta ponerse así, tío. ¡No he ganado ni una! ¡No! Bueno, sí, gané una, pero no... No cuenta. ¡Soy feliz! Es buena gente, tío. Es un pirri... ¡Joder! Soy el mejor... ¡Youtuber! ¡Mierda! Maldito muñeco de nieve. Está en racha, eh, Lu. Hay que ir a por ahí, tío. Complot navideño, venga. Hazme un muñequito de nieve. ¡Crimas complot! Venga, tío. ¡Me cago en tu mueres! Fuck you. La nieve está muy cheta, eh. También te lo digo. La nieve está rota, tío. Está rota, tío. Como youtuber. What the fuck? Buena, buena, Lu. Ya, gracias, tío. No entendí un tipo de... ¡No! Muy bien, Lu. Muy bien, Lu. Maldito, tío. Voy a ponerme serio. Me cago en la leche. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a ver. Ni vamos a ver, ni vamos a bar. Es lo que hay. Ni ver ni bar. Open the door. Fucking fagot. Open the door. Fucking fagot. Uy. Que casi me reviento. Dale, gola. Guapo. ¡Golaldo! No. Uy. Uy. Es buena, chaval. He podido moguir. Has podido mogo, eh. No. 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 No tan rápido como la tuya. Me cago en la puta. Creo que no ha puntuado, eh. Vamos a pastar. Creo que no ha puntuado, eh. Vamos a pastar. Vamos a pastar. Ya llegó la Navidad. Es verdad, tío. El Ixu. Ja, ja, ja. ¿Qué pasa? El gola tío ha apuntado un par de ellas. Está bien, tío. ¿Qué pasa? A tope, ¿no? Cuanto reviento, chaval. Que la Navidad no ha terminado. Ya verás qué risas. Qué risas maya, Luisa. Coño, coño. Coño, coño. Coño, coño. Ahí te dejo. Déjame, déjame. Soy buen agent. Buen agent. Me cago en tu buen. Vamos, fantasma. ¡Joder! Hazte con tolo, rudelmon. Me tiene hasta el cipote y ya. El fantasma tío trolea rico. Jingle, jingle, jingle. Jingle, jingle, jingle. Jingle, jingle, jingle. Pato, 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 pato. ¿Qué hago el estupido? Si tenéis una persecución con algo, que flipas. Creo que me amáis en secreto porque esto es demasiado. No, porque lo que mire es que ha sido el Lu. Coño. De lo peces tío. Agujero negro. ¡No! Uy, rudel, tío. Qué buena, compaña. Ñero mierda estoy toda rascada. Bonita nariz, tío. Qué juguetona. Gracias. Casi me reviento. Ups. Vale. Qué irascibilidad más buena. Estáis todos locos. Estamos gilipolles. Niños. ¡Pero que cojones! ¡Que se acaba el mapa! ¡Madre mía! El gonad ya te había dado antes. No, 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 no me había dado compañero. ¡Sí, sí, sí! ¡Pero turnaos que nos matamos todos! ¡Vamos a morir! ¡Por hacer el gilipollas con la puerta! ¡No! ¡Que no se abre! ¡Corre, corre, corre, boludo! ¡Hostias! ¡Me cago en la puta! ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¡Que no tengo balas! ¿Dónde vas tú? ¡Hay camino por ahí! ¡Pero él se salva también! ¡Ya! Yo solo tengo un casco. No me acordaba yo que había por ahí. Ni yo tampoco. Creo que no lo he visto nunca, de hecho. ¿Qué pasa, Lucensio? ¿Qué haces? Te diviertes, mierda. Voy a morir. ¡Cuidado! Esto es un bunker, claro. Y por eso estamos aquí. ¡Lárgate de ahí! ¡Gona, que te va a matar! ¡Gona, te va a reventar! ¡Estoy loco! Pues te reviento a través de la pared, eh. ¡Gona, que te va a reventar! ¡Pero y qué hago! ¡Cojo un AK y le mato! ¡No! ¡Y se quema todo! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf! Vale, he cogido la espada yo, eh. No te lo quiero decir, pero la he cogido yo. ¿Hola? ¿Has visto eso? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué Lu? ¿Por qué no, tío? Hola, Lucensio. ¿Qué cojones? ¿Cómo he muerto? El plan del EXO, tío. That's a plan. That's a plan, eh. That's a plan. Venga, hasta luego. ¡No! ¡Yes! Voy a girarme a por la roca. Buenísimo, tío. Buenísimo, man. Dejame, 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 dejame. No. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, pero antes no, y yo. Corre, abre la puerta con la llave. ¿Para qué? No sé para qué está la llave. Dejame cuando llegues, tío. Y hasta la próxima. Saludo. ¡No! ¡Madre mía! ¡No! ¡Yes! ¡Pero si estaba a diez kilómetros! ¡Dale Wittsine, tío! ¡Madre mía! Voy a ganar eso. ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Yes! ¡Seis puntitos, colega! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Seis! Vale, bien, bien, bien. Y el gana se ha puesto aquí las botas, eh. ¡Zasca! ¡Hobre! ¡Compañeros! Me he montado a 89, le decían. Rudolfo 89. ¡Rudolfo 89! Gracias por estar una Navidad más conmigo, chicos. Gracias por venir. Os quiero, besitos. ¡No! ¡No! ¡Las bolonchas esas tan chitos! ¡Déjame! ¡Pillame en Pau! ¡Déjame en Pau, bich! ¡No! ¡Y se muere con el patadero! Estaba aquí el dolón. ¡Tupatum, tupatum, tupatum! ¡Eh, eh! ¡Ya tengo flechas, tío! ¡A tu culo para la derecha! ¡No! ¡Qué co-re! Ven aquí. Hablemoslo. Esto es la venta y dos. ¡Hablemoslo! Por postureo. Vaya. Impresante. A veces pienso que tengo un lag muy rico. Veo balas en una parte y luego en otra. Y salto y no pasa nada. Y pasa esto. Que te hace un truco de magia. Es que me cago en lag. Se llevan demasiado bien. De la huifa, eh. De la huifa. ¡JORRE, JORRE, JORRE! ¡JORRE, JORRE, 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 JORRE! ¡JORRE, JORRE, 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 JORRE! Eh, tranquilos. Maldito sea Rudolf. Rudolf Alangostino, das todo asco, compañero. ¡MUÉRETE! ¡MUÉRETE! Tengo miedo a los fantasmas, tío. Me dan mal rollini. Claro que tiene falta. ¡JORRE, JORRE! ¡JORRE! Es que si no me movía iba a morir igual. Pues la verdad que sí, tío. ¡JORRE! ¡JORRE! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? No lo sé. ¡A LA MIERDA! Este arma es nueva, eh. ¡Te mueras ya, coño! Te cuesta lo tuyo, eh. ¿Cómo mola eso? ¿Pero qué? ¿Qué lanza esto, tío? Voy a morir. ¿Lanza rayos o qué? ¡Coño! ¡No! WTF Guapísimo, tío. So pretty bitch. So pretty bitch. So pretty bitch. Hombre, pues si puede abrir de lado... ¿Este de ALMA? ¿Qué es eso? Mira, mira, mira. ¡TAN! Tomisin. ¡Vaya, vaya! ¡Pfff! ¡Venga! ¡Lanza destacada! ¡Lanza of the game! ¡Lanza of the game! ¡Lanza of the game! ¡Vaya tela, tío! ¡Lanza of the game! ¡Lanza of the game! ¡Lanza of the game! ¡Mira, mira! ¡Pfff! 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 ¡Lanza of the game! ¡Hombre! ¡Hombre, feliz navidad, compañeros! ¡Joder! Juguetown, ¿no? ¡Juguetownet! ¡Soy un muñeco de nieve! ¡Uy! Encima ha ganado. No habré ganado, ¿no? ¡Ostras, tíos! ¡Pero chavales! ¡Pero eso os pasa por lanzaros al vacío! ¡Pero hay tan locamente eso! ¡Cuak, cuak, cuak, cuak! ¡Hermano, feliz! ¡Feliz cuavidak! ¿Cómo sería? ¡Navi, cuak! ¡Navi, cuak! ¡Navi, cuak, 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 cuak! ¡Navi, cuak, 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 cuak! Y como no, chicos, esperemos que hayáis pasado un increíble rato con esta nueva partida de The Game Evidenia of the Power Y eso os ha molado, como siempre, ya sabéis que... Ha llegado el momento de dejar amor en este vídeo Reventar el botón de like, suscribiros a nuestros canales porque está de moda Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito y hasta luego ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!